Hola gente, esto es Extra Extra, las noticias de Think Tank TV. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Jetman! El suizo Ice Rosie, conocido como Jetman, ha hecho su primer vuelo de exhibición por los Estados Unidos con su traje de propulsión a chorro. El ex piloto vuela ayudado de su equipo especial hecho de fibras de carbono y un resistente polímero. Dotado de más de cuatro motores que funcionan con queroseno. Él puede alcanzar una velocidad mayor a los 300 kilómetros por hora. Y el político de la semana es... ¡Gerardo Solín! Egresado de la Universidad Santa María la Antigua con honores, entre sus actividades profesionales ha ejercido la profesión de abogado de manera privada. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Abogados, miembro de la American Polygraph Association y de la Florida Polygraph Association. Ha ejercido la docencia en la Cátedra de Derecho para las Universidades ULACIT y USMA. En su tiempo libre disfruta practicar deportes como taekwondo, surf y motociclismo. El Festival Centroamericano de Cortometrajes Haya es el único festival centroamericano que abre las posibilidades para el cine panameño e internacional. El Festival Haya se celebrará del 1 al 7 de agosto y las sedes de este año serán el casco antiguo con funciones desde las 7 pm en el Teatro Anita Villalaz, entre otros. Este año las categorías de competencia son Mejor Cortometraje Ficción Mejor Corto Documental Mejor Cortometraje de Animación Premios Nuevos Directores Nacional 3Q Muy cortos, máximos de 3 minutos por la Alianza Francesa. Para más información pueden acceder a su página web, aquí la tienen, a su página de Facebook o a su Twitter. Y esto fue Extra Extra de Think Tank TV, conectando mentes para cambiar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!